Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. En una clínica de Mosconia falleció en las últimas horas Carlos Mario Palma de Laos. Luego de un ataque sicarial registrado en el barrio Santoro del municipio de Icopei. Esta persona recibió dos impactos de arma de fuego por parte de un motorizado. Una persona que al parecer podaba un árbol murió tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras arreglaba las instalaciones de luz de una vivienda en el barrio Brisas de la Popa de Vallidupar. Jorge David Orozco Mesa, de 27 años, cayó tendido en la terraza de su vecino tras tocar una guaya de alta tensión con un machete. La Policía Metropolitana de Vallidupar, en colaboración con la Administración Municipal, lleva a cabo la actividad de prevención y disuasión del delito denominada Plan Baliza en varios sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad de la población. El Plan Baliza es el accionar de nuestra fuerza pública. La presencia permanente de nuestra Policía Nacional en más de 20 puntos en toda la ciudad, desplegándose en las diferentes comunas, barrios y avenidas del territorio. En el puente Rafael Escalona, vía Vallidupar-La Paz, con nuestra oferta institucional, estamos implementando planes de control para prevenir actividades delictivas y garantizar la seguridad de los transeúntes. El juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento aplazó la audiencia de formulación de acusación contra el exalcalde de Vallidupar, Augusto Ramírez Huía, por el delito de peculado por apropiación y peculado a favor de terceros. Según la Fiscalía número 12 seccional de Administración Pública, el exmandatario habría usado la figura de dación y entregó el recaudo de los tributos a un particular. El próximo 31 de agosto, Vallidupar celebrará la primera feria de deporte y emprendimiento en el ecoparque del río Guatapurí, con la participación de 100 emprendedores y diversas actividades deportivas, culturales y musicales. La feria organizada por la Alcaldía busca reactivar la economía local. Una discusión pasional desencadenó una riña a machete, donde resultó herido Luis Alberto Bermúdez Isea en el barrio 9 de Marzo de Vallidupar. Durante la pelea, la hermana de su pareja lo atacó con un tubo y al intentar defenderse, el sujeto fue agredido por el esposo de la cuñada con un machete, causando una herida en el hombro derecho. Bermúdez fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, inauguró ocho aulas bioclimáticas en la institución educativa Agustín Rangel de San Roque, jurisdicción de Curumaní, beneficiando a más de 900 estudiantes. Estas obras forman parte del mejoramiento educativo en el Cesar. Además, se anunciaron futuros proyectos de pavimentación y desarrollo en la región. Pero más que aulas, estamos pidiendo más docentes, más recursos para la alimentación escolar, para la vigilancia, para el aseo. En un operativo para prevenir el consumo y porte de sustancias alucinógenas, en el Colegio César Pompeyo Mendoza, se incautaron objetos cortopunzantes. Así mismo, se realizó una jornada pedagógica para evitar que los estudiantes caigan en el mundo de las drogas. Para darle más seguridad a nuestros estudiantes y a los padres de familia. Porque sabemos que estamos viviendo en una situación bastante conflictiva de droga. Entonces, queremos que nuestro colegio esté libre de todo ese tipo de males que están ocurriendo alrededor de la institución. Con Fasesar certificó a 54 personas desempleadas. Asimismo, brindó apoyo en su búsqueda de empleo. Estas formaciones son parte del auxilio proporcionado por Fosfec, que incluye acceso a la salud, pensión, un subsidio económico y servicios para facilitar la reinserción laboral. Con esta entrega con Fasesar, ha capacitado a 1.336 personas en el 2024. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta... CNC Noticias. En una clínica de Bosconia, falleció en las últimas horas Carlos Mario Palma de Laoz. Luego de un ataque sicarial registrado en el barrio Santoro del municipio del Copey. Esta persona recibió dos impactos de arma de fuego por parte de un motorizado. Carlos Mario Palma de Laoz, de 34 años, falleció en una clínica de Bosconia luego de ser víctima de un ataque sicarial en el barrio Santoro del Copey. El incidente ocurrió cuando la víctima estaba compartiendo con otras personas y un individuo motorizado se acercó repentinamente y disparó dos veces a la altura de su cabeza sin previo aviso ni motivo aparente. La víctima fue conducida inicialmente a un centro asistencial del Copey y luego fue trasladado a una clínica de Bosconia donde pese a los esfuerzos de los galenos, falleció ese mismo día. Una persona que al parecer podaba un árbol murió tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras arreglaba las instalaciones de luz de una vivienda en el barrio Brisas de la Popa de Valledupar. Jorge David Orozco Mesa, de 27 años, cayó tendido en la terraza de su vecino tras tocar una guaya de alta tensión con un machete. Jorge David Orozco Mesa, de 27 años, sufrió un fatal accidente por descarga eléctrica en el sector Brisas de la Popa. Según el relato de su pareja sentimental, Orozco llegó a la casa con una bombilla nueva para solucionar un problema eléctrico, lo que condujo a salir con un machete para podar un árbol en la parte externa de la vivienda con la intención de subir al árbol para reparar la instalación eléctrica. Durante el proceso, la víctima tocó accidentalmente una guaya de alta tensión lo que le causó una descarga severa, suceso que lo hizo caer del árbol y quedó tendido en el suelo. Unidades del CTI llegaron al lugar para realizar los protocolos respectivos. Una discusión pasional desencadenó una riña a machete donde resultó herido Luis Alberto Bermúdez Isea en el barrio 9 de Marzo de Valledupar. Durante la pelea, la hermana de su pareja lo atacó con un tubo y al intentar defenderse, el sujeto fue agredido por el esposo de la cuñada con un machete causando una herida en el hombro derecho. Bermúdez fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Con machete fue herido Luis Alberto Bermúdez Isea en el barrio 9 de Marzo de Valledupar. El afectado se encontraba discutiendo con su compañera sentimental cuando tras un intento de agresión por parte de ella, la hermana de su pareja intervino y lo atacó con un tubo. Bermúdez intentó defenderse lo que provocó que el esposo de la cuñada lo agrediera con un machete causándole una herida en el hombro derecho. Después del ataque, la víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades avanzan en la investigación de este incidente generado por un acto de intolerancia. El afectado permanece recibiendo atención médica en un centro asistencial de la capital del Cesar. En un operativo para prevenir el consumo y porte de sustancias alucinógenas, en el colegio César Pompeyo Mendoza se incautaron objetos cortopunzantes. Asimismo, se realizó una jornada pedagógica para evitar que los estudiantes caigan en el mundo de las drogas. Para darle más seguridad a nuestros estudiantes y a los padres de familia, porque sabemos que estamos viviendo en una situación bastante conflictiva de droga, entonces queremos que nuestro colegio esté libre de todo ese tipo de males que están ocurriendo alrededor de la institución. Entonces este es un trabajo mancomunado entre policía y administración, junto con la diócesis de Valle del Parque, que es la operadora de esta institución educativa. Entonces esperamos poder continuar con este trabajo interinstitucional a lo largo del año para proteger a los niños, niñas y adolescentes de Valle del Parque, especialmente por eso que tenemos 1.600 estudiantes. La Policía Metropolitana de Valle del Parque, en colaboración con la Administración Municipal, lleva a cabo la actividad de prevención y disuasión del delito denominada Plan Baliza con el objetivo de reforzar la seguridad de la población. La Policía Metropolitana de Valle del Parque viene adelantando la actividad de prevención y disuasión del delito denominada Plan Baliza en las principales glorietas, las principales vías, con el fin de acompañarlo a usted, señor ciudadano, cuando usted salga del trabajo, cuando transite por el municipio. Queremos reducir los índices delictivos, especialmente atacar con el acompañamiento de toda la comunidad el hurto a motocicletas y el hurto a vehículos, que es lo que actualmente nos tiene afectados y es el delito que se ha incrementado. Por lo tanto, le recomendamos a cada uno de los habitantes de Valle del Parque que utilicen seguros para sus motos, que los guarden en un lugar adecuado, que los dejen en parqueaderos. Las medidas de autoprotección son necesarias. Agradecemos a la Administración Municipal por el acompañamiento que nos realiza, por el interés en la conservación de la seguridad. La Policía Metropolitana continuará dando su mayor esfuerzo para mejorar los índices operativos y reducir los delitos en nuestro municipio. El Plan Baliza, sin duda alguna, ha sido de las estrategias fundamentales para garantizar la seguridad y el orden público en el territorio. Nuestro agradecimiento a nuestra Policía Nacional por el acompañamiento de siempre para contrarrestar el delito en el municipio de Valle del Parque. El Plan Baliza es el accionar de nuestra fuerza pública. La presencia permanente de nuestra Policía Nacional en más de 20 puntos en toda la ciudad, desplegándose en las diferentes comunas, barrios y avenidas del territorio. Con esto, por supuesto, prevenimos el delito, pero también generamos resultados positivos, como lo es incautación de armas blancas, incautación de armas de fuego, incautación de estupefacientes, y esto es generar la seguridad que necesita hoy el territorio. La ciudadanía quiere ver a su policía en las calles y es lo que hoy estamos haciendo desde la institucionalidad, por supuesto, en articulación con nuestra Policía Nacional. Enviar un mensaje a la ciudadanía y es que necesitamos también de su apoyo. Necesitamos fortalecer la participación cívica que está en cabeza de la ciudadanía, en donde claramente debe denunciar cualquier incidencia del delito en el territorio. En el puente Rafael Escalona, vía Valleupar, La Paz, con nuestra oferta institucional estamos implementando planes de control para prevenir actividades delictivas y garantizar la seguridad de los transeúntes. Nuestro equipo brinda acompañamiento y apoyo a las personas que transitan por este sector. Recuerda, cumplir con las normas de tránsito y en caso de cualquier accidente o cualquier circunstancia que amerite nuestra presencialidad, comuníquese a nuestras líneas de emergencia 123. Trabajamos juntos por un tránsito seguro. UPC presenta el CLIP rumbo a la acreditación institucional. Bienvenidos. En el camino rumbo a la acreditación institucional, la Universidad Popular de Cesar desarrolló la Feria de la Empleabilidad para fortalecer a los ingresados. María Libet Leal, líder de la oficina de ingresados, nos hace un balance sobre los resultados de la feria. El objetivo es registrar las hojas de vida en el servicio público de empleo. Aparte de eso, se van a hacer unas capacitaciones en donde se va a decir cómo debe de ir la persona, cómo debe de hacer para ese registro de esas hojas de vida al servicio público de empleo y cómo debe estar su presentación personal para todas estas actividades. Ese es el objetivo de la institución como tal, de que nuestros egresados puedan estar empleados, puedan tener un futuro, puedan cumplir con todos sus sueños. En la feria organizada a través de la oficina de egresados participaron egresados, estudiantes y profesores de diferentes programas. Te esperamos en un nuevo clip rumbo a la acreditación institucional. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacayj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir En el corazón de Valledupar Donde la tradición y la modernidad se encuentran Hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida Ven y encóntralo todo en un solo lugar Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti Estás viendo Canal El individuo vestía suéter verde, jeans azul y merodeaba esta zona ubicada en la margen derecha del río Guatapurí La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Inauguró ocho aulas bioclimáticas en la institución educativa Agustín Rangel de San Roque Jurisdicción de Curumaní Beneficiando a más de 900 estudiantes Estas obras forman parte del mejoramiento educativo en el Cesar Además se anunciaron futuros proyectos de pavimentación y desarrollo en la región Y tenemos un propósito particular durante este tiempo Y es avanzar en el mayor número de aulas que se puedan construir en el departamento Así se lo hicimos ver a la ministra saliente Aurora y al ministro reciente Pero más que aulas estamos pidiendo más docentes Más recursos para la alimentación escolar, para la vigilancia, para el aseo A mí me entristece escuchar a lo largo y ancho del departamento A nuestros rectores, a nuestros docentes, a nuestros estudiantes Pedirnos lo que claramente les hace falta Estamos haciendo esfuerzos conjuntos Por poder asumir la vigencia 2025 Garantizando esos recursos de inversión En alimentación, en vigilancia, en aseo Y por supuesto que apoyar a nuestros alcaldes con el tema de transporte escolar Hoy contamos con alrededor de 900 estudiantes Pero sabemos de que estas aulas continuarán Vendrán nuevos estudiantes, futuro Es la única institución que tenemos en el corregimiento Lo que quiere decir que todos los niños y jóvenes de este corregimiento Van a pasar por este aulario El próximo 31 de agosto Valledupar celebrará la primera feria de deporte y emprendimiento En el ecoparque del río Guatapurí Con la participación de 100 emprendedores Y diversas actividades deportivas, culturales y musicales La feria organizada por la alcaldía Busca reactivar la economía local Hola a todos, el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física Y fútbol, playa y edupar Seguimos trabajando por el deporte, la recreación y la actividad física Te esperamos Confasesar certificó a 54 personas desempleadas Asimismo brindó apoyo en su búsqueda de empleo Estas formaciones son parte del auxilio proporcionado por Fosfec Que incluye acceso a la salud, pensión, un subsidio económico y servicios para facilitar la reinserción laboral Con esta entrega Confasesar ha capacitado a 1.336 personas en el 2024 La caja de compensación familiar del Cesar Confasesar A través de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo y el Área de Educación Continuada Celebró este jueves la certificación de 54 personas cesantes Beneficiarias del subsidio al desempleo Quienes gracias a los cursos especializados Y al acompañamiento en la búsqueda de empleo Están más cerca de alcanzar sus metas laborales Estas capacitaciones hacen parte del auxilio que ofrece el Fondo de Solidaridad De fomento al empleo y protección al cesante A los trabajadores que quedan desempleados Garantizándoles el acceso a la salud y pensión Una transferencia económica por seis meses Por un valor de 1.5 salarios mínimos Y el acceso a servicio de intermediación Y capacitación para la reinserción laboral El gerente de Empleo y Productividad de Confasesar José Jaime Maya Expresó su satisfacción al culminar un nuevo ciclo Con el que se completan 1.336 personas capacitadas En diferentes competencias en lo corrido del 2024 El juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento Aplazó la audiencia de formulación de acusación Contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Huía Por el delito de peculado por apropiación y peculado a favor de terceros Según la Fiscalía número 12 seccional de Administración Pública El exmandatario habría usado la figura de Dación Y entregó el recaudo de los tributos a un particular El juzgado primero penal del circuito Aplazó la audiencia de formulación de acusación Contra el exalcalde, Augusto Ramírez Huía El exsecretario de Hacienda, Eudes Fuentes Y varios particulares Acusados por la Fiscalía 12 seccional de Administración Pública Por el delito de peculado por apropiación Y peculado a favor de terceros Estos cargos se relacionan con la suscripción Mediante escritura pública número 3047 Del 8 de noviembre del 2016 De un contrato para el recaudo del impuesto predial Con la sociedad, Las Cano Morales y Hijos Empresa que al parecer Es propietaria de una gran extensión de tierras En el municipio Y que adeudaba una millonaria suma Por concepto del tributo predial En este caso El exalcalde Ramírez Huía Utilizando la figura de Dación en Pago Entregó el recaudo de los tributos a un particular Lo cual está prohibido por la ley Junto a él También están siendo procesadas La ex tesorera Joana Natalí Daza Maestre Por prevaricato por acción Y Ana Maura Lascano Guerrero Por fraude procesal En concurso con peculado por apropiación De esta manera La Dación en Pago Terminó siendo una compra de terrenos invadidos Y otro lote Por más de 2.500 millones A Marleni Esther Camerer Quien debía 433 millones en impuestos El exalcalde Ramírez Huía Habría facultado a la sociedad Las Cano Morales y Hijos Para recuperar el saldo a su favor A través de la compensación Del impuesto predial unificado Cobrándole a terceros Dado que la administración local No tenía capacidad Para cancelar los 18 mil millones de pesos Esta figura permitía Que la firma buscara Otros deudores de impuestos Para cobrarle sus obligaciones tributarias Así, los particulares Clasificar y con marca personal ¿No? Sí Ya teníamos predicho un poco Que íbamos a mejorar la marca personal Pero me siento contenta Porque una cosa es predecirlo Y otra cosa es hacerlo Entonces me siento contenta con los resultados Y a seguir trabajando Que nos ponemos la semifinal A ver qué pasa Bueno Y aquí no para este sueño ¿Qué expectativas tiene generales en este mundial? Bueno La expectativa es poder Estar en una final Y con el favor de Dios Es un gran trabajo Y con la ayuda de El guiándome En cada paso de la carrera Sé que puede ser posible Cesario Valledupar Sigue presente en estos eventos mundiales Natalia Linares Ahora Dana Así es Natalia Salta Y en velocidad Aquí estamos Plastro de la guerra Bajo los lineamientos Del señor general William René Salamanca Director de la Policía Nacional Durante el desarrollo De la intervención operacional Gibraltar 2 La Dirección de Carabineros Y Protección Ambiental A través del Grupo de Operaciones Especiales De Hidrocarburos Atendió la alerta Generada por el Sistema De Información Análisis y Control Al Apoderamiento Hidrocarburos CIACH De la Policía Sobre la línea de transporte De hidrocarburos Pozos Colorados Galán de 14 pulgadas En el sector De la vereda Bubetas Del municipio De Pailita Cesar Allí se logra La incautación De los siguientes elementos Tres vehículos 1.450 galones De hidrocarburos Recuperados Cinco recipientes Recipientes plásticos Tipo dado Ocho recipientes Plásticos Tipo pimpina Dos recipientes Plásticos Tipo canecas De 50 galones Diez metros De manguera De alta presión Este resultado operativo Permite afectar La economía criminal De las estructuras Delincuenciales Y asimismo Se logra La disminución Venta Y distribución De hidrocarburos De manera ilícita Además de la reducción Del daño ambiental Producido por la instalación De válvulas ilícitas Sobre la línea de transporte De hidrocarburos Música Gracias por ver el video.